Así como estuvimos en la pavimentación Barrio IFA, sector La Chamba, hoy estamos en otra pavimentación muy importante de las entradas principales a nuestro municipio. Bueno, en esta la calle 12, con carrera séptima, uno de los accesos al municipio de Guamo, estamos haciendo la recuperación de la malla vial con pavimentación en concreto rígido. ¿Con qué fin? Este es uno de los puntos por donde ingresan los camiones y vehículos que surten la plaza de mercado del municipio. Habilitando este ingreso, buscamos descongestionar el sector de la plaza campesina, donde día a día y sobre todo los días de mercado, los días jueves, observamos la congestión por el número alto de vehículos que ingresan al municipio. Con esta habilitación de la malla vial, buscamos mejorar la calidad de vida de los habitantes del Guamo, mejorar la productividad en el municipio del Guamo y darle garantías a los productores del municipio, que puedan llevar de forma más segura y libre los productos a la plaza de mercado. Porque el Guamo está situado estratégicamente en el centro del Tolima y es la segunda feria más importante ganadera de Colombia. Con esta habilitación de esta vía, estamos garantizando la venta de todos estos productos que hacen grande nuestro municipio. Porque el cambio se construye, es la obra de la gente y estamos cumpliendo.